Un juez dictó medida de aseguramiento mientras sigue la investigación a Jorge Luis Tapiaz Mena, conocido con su nombre artístico de Yorcei, acusado de botar unos celulares en un salón de belleza y de amedrantar a sus víctimas con arma de fuego. Pues sí, a mi hermano Jorge Luis Tapiaz Mena, más conocido artísticamente porque él es un artista, como Yorcei se le está acusando de un robo. Cabe resaltar que es una acusación solamente lo que hay, donde hay un testimonio subjetivo de las víctimas que ellas dicen que mi hermano, que a su establecimiento entraron a robar, que entraron dos tipos que iban con casco y capa y dentro de las características que tenían ellos, ellas resaltan que tenía los labios gruesos, que tenía la nariz ancha y que tenía barba. De esa forma ellas fueron al Facebook de mi hermano, sacaron una imagen y la llevaron a la Sijín diciendo que él las había robado. Estamos hablando solamente de un testimonio, aquí no hay un video, no hay unas imágenes, no hay nada, no hay un audio que comprometa a mi hermano con eso. Solamente porque hay un testimonio es que la policía procede a hacer lo que ya estamos viendo que está pasando. Y cabe resaltar que como ellas también dicen que este hurto se cometió con arma de fuego, es la razón por la cual mi hermano en este momento se encuentra en la Nayance. ¿Por qué? Porque al cometerse un hurto con un arma de fuego se considera peligroso para la sociedad. Esta es la razón por la cual el fiscal pide medidas de aseguramiento para proteger la integridad de toda la sociedad. También quiero decir algo y vuelvo y lo reitero, mi hermano está siendo investigado por una acusación de robo, donde no hay un video, no hay unas imágenes, no hay audio que lo comprometan a él. Entonces, de parte de la policía yo veo muy erróneo que ellos monten una imagen diciendo que se desmantelaron dos bandas criminales dedicadas al hurto, cuando solamente a mi hermano se le está haciendo una investigación y lo vinculan allí. No tienen por qué hacer eso, porque es que se está haciendo una investigación. Y cuando las personas ven una imagen de esa afirmando que se ha desmantelado una banda, cualquiera va a creer, no él es culpable, ya le dictaron sentencia, lo encontraron culpable, le metieron tantos años. No, así no es. Mi hermano, hay una investigación con él, quiero resaltar eso. El hermano del joven asegura que hay anomalidades en la investigación que se adelanta en contra de su hermano. Sí, lo meten allí inclusive. O sea, no entiendo de dónde sacan para ponerle un alias a mi hermano, sabiendo que mi hermano siempre se ha dedicado al baile y al canto, y estudia, trabajo social y todo. Y todo el mundo aquí en este pueblo, y no solamente aquí, lo reconocen, porque él ya ha grabado muchos videos, muchas canciones que aquí inclusive han pegado. ¿Qué le colocaron al joven? Dice que alias Tapia. No sé de dónde sale eso, porque ese es el apellido de mi hermano. Mi hermano se llama Jorge Luis Tapia Asmena. Eso no es ningún historial criminal que él tenga para haberle puesto un alias. Solamente por el apellido están haciendo eso. La familia ha hecho hasta lo imposible para que Yorcey tenga un abogado y pueda salir de este percance. Se presentó todo esto, nosotros buscamos un abogado de defensa, perdón. Y pues ahora, al ver que el proceso no ha sido el mejor para con mi hermano, nos tocó buscar un abogado de oficio, perdón, un abogado penalista, que ya es un abogado particular. De hecho, es un proceso que es bastante costoso, y estamos pasando muchas dificultades para la recolección del dinero que hay que pagarle a este abogado. Cabe resaltar que esto nos está haciendo un daño, no solamente a él, sino que a toda la familia y a todas las personas que los queremos y que admiramos el tipo de persona que es, porque también hay que resaltar que mi hermano ha sido una de las personas que a base de sacrificio y esfuerzo ha logrado lo poquito que él es hoy en día para que unas personas, por el solo hecho, con un testimonio, vengan a dañarle la vida de esta forma, a dañarle toda esa buena imagen que la sociedad tenía de él. Todavía se espera la fecha de la audiencia de Jorge Luis Tapias Mena, más conocido como Yorcey. Gracias. 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 Gracias.